El sentimiento y el sabor Un grupo Los Rosales Sonideros Este es un éxito más de Jarrito Mix La marca de los éxitos en Zacatlán, Puebla Necesito que me escuches muchachita con sentida Necesito que me entiendas que eres tú toda mi vida Que te quiero, que te adoro, que te extraño, que te añoro Hoy quiero cambiar, hoy quiero decirte que te quiero de verdad Quiero platicar, quiero recordar Esas bellas cosas que pidiaban los demás Hoy quiero escapar, hoy quiero faltar A esa gran promesa que le hice a tu papá Te iba a esperar, iba a respetar Ese gran cariño que me daba sin parar Hoy quiero cambiar Óyelo, hermosa Tere, con mucho amor De parte de tu chaparrito, Jarrito Mix Ese es el éxito más de Jarrito Mix Necesito que me escuches muchachita con sentida Necesito que me entiendas que eres tú toda mi vida Que te quiero, que te adoro, que te extraño, que te añoro Hoy quiero cambiar, hoy quiero decirte que te quiero de verdad Quiero platicar, quiero recordar Esas bellas cosas que pidiaban los demás Hoy quiero escapar, hoy quiero faltar A esa gran promesa que le hice a tu papá Te iba a esperar, te iba a respetar Ese gran cariño que me daba sin parar Hoy quiero cambiar Oh, 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 oh Y ya, 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 Gracias por ver el video.